Yo soy una persona que entre entrenos y trabajo paro poco por casa, además siempre intento tener un poco de vida social y la verdad es que estar tanto tiempo encerrado entre cuatro paredes es un poco complicado. Pero yo creo que esta situación es atípica para todos y hay que saber gestionarla de la mejor manera posible y sobre todo seguir las indicaciones que se nos dan y ser el máximo de responsables posible. Esta experiencia a mí sobre todo me está aprendiendo a gestionar mis sentimientos y emociones, principalmente el sentimiento de frustración, el querer salir de casa, respirar aire libre, encontrarte con tus amigos y no puedes. Esto es un sentimiento encontrado que hay que hay que saber afrontar para que no te juegue una mala pasada. Creo que esta situación es un aprendizaje a nivel social que nos ha venido de golpe, pero yo creo que de vez en cuando ya está bien que la vida nos sorprenda de esta manera. Creo que es un recordatorio de que vivimos en comunidad, de que no tenemos que ser tan egoístas, de que tenemos que cuidar más de las personas, de los animales y de las cosas que nos envuelve. Tener conciencia de que vivimos en un planeta y que hay que cuidarlo y espero que esto nos ayude a evolucionar en conciencia. ¡Gracias! ​ ​